El intranet en las empresas. Una intranet pone a disposición esta información a lo largo y ancho de la empresa. Las 24 horas del día, los 365 días del año, trabajando en la oficina, estando de viaje o desde la casa, haciendo trabajo remoto, todo bajo un esquema de seguridad y control de acceso que asegura que cada persona puede ver únicamente lo que le corresponde. Una intranet nos permite gestionar una calidad ingente a la información a las empresas y hace posible compartirlas. Tantos empresarios, gerentes, directivos, están presentando especialmente atención para resolver las necesidades relacionadas con los datos y los procesos esenciales del negocio. Para ellos, implantan sistemas de gestión que organizan la información crítica y proporcionada, el conocimiento puntual del estado de la empresa y los procesos básicos. Queda pendiente ordenar el resto del contenido que, siendo relevantes, se encuentran fuera de los circuitos habituales, de los procedimientos y aún a ser esenciales para elaborar un pedido. Añaden valores a ciertas transacciones y a la relación de los clientes y con los propios empleados o a manejar productividad. Entre los beneficios de usar una intranet se encuentran Aumentos oficiales y productivos de la organización Optimizar la comunicación y el flujo oportuno de la información entre los empleados Facilita el acceso a la información y aplicaciones Favorece el trabajo en equipo Reduce costos operativos ahorrando tiempo y dinero ¿Qué ventajas puede aportar una intranet a nuestra empresa? Si tenemos una ventaja, por encima de todos, esta sería la rapidez de la herramienta que implica directamente un crecimiento de productividad y una producción de costos Los empleados disfrutan de una mayor rapidez A la hora de acceder a la información, lo que les permite tomar decisiones y ejecutarlas con mayor flujidez Lo que incrementa de esta forma la productividad de la empresa Es una herramienta verdaderamente eficiente Ya que optimiza el flujo de información, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal Esto reduce de forma significativa el número de correos que circula entre los trabajadores de la organización Aproximación a las intranet Las intranet son entornos únicos integrados por una persona, una cultura, una corporación, unos procesos y objetivos